¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a grabar al CTIAR! ¡Para que haces tíbeto! ¡Caracas! ¡Caracas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a grabar al CTIAR! ¡Ven quién se nomás, plebes! ¡Papá, papá! ¡Mí te tuve aquí una mierda de pirajuta! ¡Hijo de la! ¿Si lo tomaste? ¡Vamos a ver, plebes, como acá! ¡Vamos, plebes! ¡Vamos, plebes! ¡Se va, plebes! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Ahí va! ¡Así es que, Carlos! ¡Ay, güera! ¡Ay, osay! En el cual, pues, es un evento, una pista en el cual, pues, es dedicado, enfocado totalmente a las carreras y, pues, se llevó a correr el GTR, el GTR yo en lo personal, les puedo platicar un poco porque lo conozco en personal carro y, pues, es parte de Canal Racing México, personas que aprovecho para agradecer por las invitaciones que me han hecho y formar parte y colaborar en los videos, que varios han subido al canal, varios han subido en Instagram y hemos colaborado en las páginas, ¿no? El GTR tengo alrededor de dos años que no lo veo, pero la última vez que lo miré tenía 1.539 caballos. La última vez que lo miré y se llevó a correr este GTR, que voy a poner aquí todas las imágenes relacionadas a lo que voy a ir mencionando para que vean que es completamente verídico y voy a adjuntar también el video del pase que corrió y dio estos tiempos, ¿no? El GTR fue con 2.286 caballos de fuerza, si no mal recuerdo, y 1.530 y feria de torque, si no mal recuerdo. Voy a poner las cantidades exactas aquí del Dino porque se publicaron en todo. Entonces fueron al evento del trozadero. Para la gente que no sepa, es un evento que se lleva a cabo en Hermosillo, no sé si ya lo mencioné, pero es un evento completamente carreras, 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 ¿no? Algo muy parecido a Estados Unidos y la pista realmente se ve muy bonita, se ve muy bien hecha en comparación a otros autódromos del país que están mucho más bonitos todavía. Este se ve muy bien, está muy bien hecho y es un evento que va gente de todo el país, ¿no? Ahora se queda a competir. Y bien, este fue el GTR y fue a pegar unas cantidades exorbitantes. Para la gente que sepa de números, la gente que sepa realmente de carreras, 8 segundos en un cuarto de milla es algo tremendo. Es un número impresionante, o sea, es algo durísimo, durísimo. Pagar de 8 segundos en un cuarto de milla es increíble. Creo que fue 8.06, si no mal recuerdo. Y también, pues, como hay un cuarto, pues se puede mirar también el octavo. También se mide el octavo de milla. El octavo de milla creo que dio alrededor de 5 segundos. Creo que 5 segundos, entonces, imagínense eso. 5 segundos en un octavo de milla. Es algo, o sea, algo bismal, algo increíble. Para que se den un poco, para darles un poco de contexto, hacer una comparativa para que se den una idea para la gente que no entienda tanto de tiempos o de carreras. Por ejemplo, fue este camarada que está en el cano. Una de las personas, pues, creo que cualquiera lo va a conocer. Que es ahorita como el máximo exponente, ¿no? De los corridos tumbados. Fue a competir, a calar, a probar un Mazda Rx7. Creo que era la edición Spirit. Si no mal recuerdo, una edición, pues, muy exclusiva, ¿no? Del Rx7. Creo que era el Spirit porque le miró unos logos ahí medio especiales al carro. No sé si era eso o que tal versión, ¿no? No soy experto en Rx7. Pero es un carro que me gusta bastante. Y por lo que les comento, es un motor rotativo. Es un carro que jala bastante duro. No sé cómo edificaciones tenían ni demás. Pero, él fue a calar, por ejemplo. Fue a calar. Y si no mal recuerdo, creo que pegó 8.8. En un octavo de milla. Entonces, para que se den una idea. De lo que, pues, pega un carro como este. Que es un auto que ya está modificado. Ya es un carro que está bien bravo. Es un carro, pues, ahora sí que, pues, bien armado, ¿no? Algo chilo. Algo ahora sí que jala bien. Algo que jala bien, pues. Y pegó este camarada 8.8. En un octavo de milla. Mientras que el GTR va y te pega. En este caso, obviamente, vamos a decir. No, pues, sí que trae más caballaje y demás. Pero, para que se den una idea, ¿no? La diferencia de lo que son los tiempos. Es, este, 5 segundos. Y mucha gente me va a decir. Oye, pero no son tantos segundos. ¿Qué tanta diferencia puede ser eso? Un segundo simplemente es abismal. Para la gente que no se puede hablar de un segundo. La diferencia es algo increíble. O simplemente decir que, por ejemplo. Vamos a irnos a tiempos de autos. Este, que más o menos van a conocer. Por ejemplo, un Mustang 4.6. Dos válvulas. Un GT 4.6. New Edge. Por ejemplo, pega. Dieces. Pega como dieces en un octavo de milla. O sea, es un carro. Realmente. Pues, lento. Es un carro lento. Aunque van a decir. Que los puristas. Que no. Que jala bien duro. Y que no sé qué. Pero un carro de esos. Con full ball zone. Anda pegando 9.7. O sea, 9 altos. O sea, hay cierta. Ahí van bajando, ¿no? A base que lo van modificando. Pues, obviamente que la gente. Que se enfoque. Y que lo modifica. Pues, porque busca tiempos, ¿no? Y por ejemplo, un Nissan Z. Como el que tengo yo. O Infiniti's. O VQ's. Por llamarse así. Andan en 9 bajos. Y es una diferencia. Pues, no tan abismal. Pero. Es una diferencia. Que. Pues, simplemente influye en muchísimas cosas. Tanto el peso. La relación peso-potencia. Por ejemplo, para empezar. Y sobre todo el caballaje del motor, ¿no? Juegos así. Por ejemplo, un Cobra. Que te pega alrededor de. 9 bajos. Por ejemplo. Para que se den una idea. Mientras que el 4.6 normal. El 2 válvulas. Te pega. Pues, los 9 altos, ¿no? Con full ball zone. Para que se den una idea. Y el Stock Cobra. Te los pega 9 bajos. Entonces. Ahí para darles una idea. De la diferencia de tiempos. Que es bastante. Bastante duro. Y sobre todo. Lo costoso. Que es bajar un segundo. O simplemente una centésima. Es algo increíble. Porque las carreras. Creo que de lo más caro. Lo más caro. Definitivamente es pegar tiempos. Pegar tiempos. Creo que es de lo más difícil que hay. Y bien. Entonces. Regresando un poquito. Al tema del GTR. Fue una noticia. Que en lo personal. Me dio bastante gusto. Y lo estoy compartiendo. En mis redes sociales. Porque. Como yo conocí al dueño. Y ahí. Pues voy a dejar aquí su Instagram. Y pues aquí se va a ver. En la imagen del carro. Y demás. Y la gente de Canal Race en México. Me dio bastante gusto. Ver que. Dije. Híjole. Es un carro que he tenido súper cerca. Que he podido conocer a la persona. Al dueño. Le mando un saludo. Si ve el video. Muchas felicidades. Fue algo impresionante. Y sobre todo. Me imagino. Pues ahora sí que la inversión. Y el tiempo. Y la paciencia. Para un carro así. Y que vaya y te pegue a esos tiempos. Debe ser. Ahora sí que. Una chulada. La gratificación personal. ¿No? La satisfacción que debes de tener. De esos tiempos. De. De tremendo proyecto. ¿No? De que la gente lo ve y diga. Si sabes mal. ¿No? Lo que corre. Es un cohete. ¿No? Básicamente. Es algo que me dio bastante gusto. Y quería compartírselo a todos ustedes. Porque pues. Es gente que conozco. Y eso. Creo que lo hace especial. Lo hace un tanto especial. La verdad es que sí. Y. Hablando de que. Pues él es un carro que conozco en persona. Y yo lo. Me acuerdo que la primera vez que lo vi. Fue alrededor del. Creo que en el. 2020. O. 21. No recuerdo muy bien. La primera vez que lo vi. Y. En esos tiempos. Lo miré correr incluso. Y. Claro que. Ya andaba en 700 caballos. Si no mal recuerdo. 700 caballos. Pero pues. Me tocó esa parte evolutiva. ¿No? Del proyecto. No lo he tenido tan cerca. Como les comento. Pero es un carro que sí he tenido cerca. Lo he mirado con mis ojos. Lo he publicado en mis historias de insta. He tenido ahí. Unos videos que. Que le he hecho. Me acuerdo que ese día. Por ahí voy a buscar la fecha. A ver si le encuentro el video. Lo vas a escuchar. Te voy a poner aquí. La vez que. Les comento que lo miré. La primera vez que tenía como 700 y fuera caballos. Fue hace muchísimo tiempo. Pero lo voy a poner. Bueno ya no verlo. Pero pues si ver historias. Si ver imágenes. Y ver gracias a Canal Race en México. Que son la gente que comparten el proyecto. Que es algo tremendo. Pues ahora sí que llegar a estos niveles. De 2000 y feria caballos. Pues ahora sí que son para carros. Que casi casi nomás vemos en YouTube. Casi nomás vemos en videos. Así de que. No pues corre contra el Lamborghini. De 2000 caballos. Contra Vyper 2000 caballos. A ese nivel. A ese nivel de modificaciones. Y pues. Este proyecto. Pues ahora sí que está en la gama. Pues de la más alta. De la que ahora sí que. Nomás miras en 1320 videos. Casi casi. Pero me da bastante felicidad. Quería comentarlo. Porque. Pues. Tuve el gusto de. De verlo en persona. Espero próximamente. Y algún día. Poder grabarlo. Y hacerle un video review. Pero. Ahí se los dejo. Ahí estamos con que la noticia del GTR. Más rápido de México. En 8 segundos. Un cuarto de milla. Para la gente que sepa carreras. Ya sabe que onda. Y pues ahora sí que. Con que rival te le pones. Y pues ahora sí que. Pues en GTR. Pues ahí está. El más rápido. 8 segundos. Y en el octavo. Ahí le voy a poner el ticket. Por si se me va el. El número. 5 y feria. Capaz que fue 4. Si aquí yo alucinando. ¿No? Pero ahí le voy a poner el ticket. Porque. No me los aprendí de memoria. Pero le voy a poner imágenes. Para. Comprobar que los hechos. Son completamente ciertos. Y verídicos. ¿No? De lo que estoy diciendo. Entonces con eso les dejo. Ahí les pongo los enlaces. Y les voy a poner este. Imágenes y demás. El video corriendo. Y lo que sea necesario. Para que. Igual forma. Como yo. Como espectador. En este caso. ¿No? Que fue. Algo durísimo. Yo miré el video. Pasaba. Como una balacira. Algo increíble. Entonces ahí los dejo. Y. Pues. Disfrútenlo también. Dejen. Ahí en los comentarios. Su opinión. ¿Qué opinan? Por si quieren seguir el video. El. Digo el auto. El proyecto. Pues más de cerca. Pues ahí están los enlaces. Para que vayan a seguir a la página. El Canal de Cien México. Al propietario. Le mando un saludo. Pues a la gente del Canal de Cien México también. Entonces. Con eso los dejo. Hasta luego. Y gracias.